Mi sueño sí es llegar a los olímpicos, quizá pues este proceso de París 2024 no lo pueda hacer, pero esperemos que el del 2028 sí lo podamos lograr. Para lograr ese objetivo primero tengo que acudir a varios internacionales, tengo que sumar puntos preferentemente, claro, tengo que estar en el podio para sumar los puntos posibles, para estar entre los primeros 30 y así poder acudir a los Juegos Olímpicos. Hola, soy Katia Castillo y hoy les voy a contar por qué me apasiona tanto el Judo. El Judo es un deporte japonés que el principal fin que tiene es derribar a tu oponente y que caiga de espalda completa. Si no cae de espalda completa y cae sobre esta parte del hombro, se marca lo que se llama guasari y ahí es cuando puedes continuar con el neguasa, que son técnicas en el piso, ya sean palancas, estrangulaciones o inmovilizaciones. Yo practicaba box y la escuela donde yo practicaba se tuvo que cerrar y mi hermano ya practicaba Judo aquí también en la UAM, entonces un día me invitó. Yo no pensé que me fuera a gustar, la verdad, porque no me llamaba tanto la atención y el primer día que yo vine alguien se dislocó el hombro y yo dije, pues ¿a qué me estoy metiendo? Pero ya con el paso del tiempo me fue gustando las técnicas y todo lo que hacíamos aquí. Cada entrenamiento me atrapa más al Judo. Claro que hay veces que algunas veces no me salen las cosas y pues, pero eso no deja que me deje de gustar. Además de que el Judo tiene una filosofía muy buena, por ejemplo, tienen como una frase, por así decirlo, que es la ayuda mutua, bienestar común, que creo que es aplicable en todo lo que hacemos en nuestra vida diaria. El Judo es un deporte que, claro que sí lo puedes iniciar cuando tú quieras, pero preferentemente cuando eres alguien más pequeño, como 6, 7 años o hasta menos. Y pues yo llegué aquí teniendo 13 años, entonces pues supongo que sí fue más complicado encaminar pues las habilidades para alguien que ya es mayor y que hasta cierto punto ya es más desarrollado hasta ahí. La verdad es que son los que más me han apoyado, bueno claro, también mis entrenadores, pero son los que me animan a seguir adelante porque hay veces que por la escuela he tenido varios conflictos de si seguir o no, porque se me ha complicado un poco seguir la escuela y el Judo, aunque también la escuela me ha proporcionado siempre su apoyo. A veces sí me es complicado hacer las tareas o trabajos, pero pues siempre he tenido apoyo de todos los que me rodean. Solo me quedaría agradecerle siempre y a mis padres, bueno también a mi hermano que fue el que me animó a estar aquí, que muchas gracias por siempre apoyarme y por siempre estar al pendiente de mí y por siempre decirme que a seguir adelante. Hasta cierto punto ha sido complicado, pero hemos recibido la verdad que bastante apoyo estos últimos años. Por ejemplo en la selección junior, el año pasado tuvimos una gira, la cual nos fue 100% apoyada a toda la selección y la verdad es que me da mucho orgullo ser deportista mexicano. Cuando gracias a Dios tuve la oportunidad de ganar en Ecuador primer lugar, la verdad me sentí muy muy orgullosa de poder escuchar el himno. Entre los más representativos yo creo que podría estar pues todos los resultados que tuve en la gira, que fueron los que me pudieron posicionar en el primer lugar para clasificar a los primeros Juegos Panamericanos Junior, que fueron en Cali, Colombia y que en Perú obtuve el tercer lugar, en Ecuador obtuve el primer lugar y en Colombia también obtuve el tercer lugar, que ya cuando fueron los Juegos Panamericanos, pues desgraciadamente no obtuve los resultados que yo, por los que estuve trabajando, ya que pues quedé en quinto lugar. Siempre hagamos todo con corazón, que es lo más importante porque si le ponemos todas nuestras ganas a eso que queremos lograr, pues siempre vamos a alcanzar ese objetivo que tenemos. Mi Instagram es katia.cast y en Facebook me pueden encontrar como katiacastillo.